Tengo una terraza en casa donde podemos armar un party a ver qué pasa Hay que dar las cuentas si en verdad tu novia te quiere o si me ve se pasa Tengo una terraza en casa donde podemos armar un party a ver qué pasa Hay que dar las cuentas si en verdad tu novia te quiere o si me ve se pasa Tiene culito paradito, se graba para TikTok, pausa Un perreito pa' que baile el uruguaya Qué linda que le queda la malla, guaya Baila y todo el party se desmaya, vaya ama a tu amiga Que me la aguanto con las dos, un dos pa' dos La picamos en la terraza, me la asa un blunt Llegó el encendedor, a tu gatita le doy calor Rompe, 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 rompe ese booty Rompe, rompe, rompe para abajo Rompe, 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 rompe ese booty Rompe, rompe, rompe Te llevo un mensaje al WhatsApp, mami que hoy se pica en la terraza Caen un par de los ellos justo que ando de casa Caigo con el juego que viene de piedra blanca, traje el PSG a la esturra lenta Tengo una terraza en casa donde podemos armar un party a ver qué pasa Y ahí te darás cuenta si en verdad tu novia te quiere o si me ve y se pasa Ella es una guacha atrevida, mentirosa, bandida, angustera que engaña a su novio No sé cómo catalogarlo pero el corto y yo largo Conmigo la pasa mejor, es obvio Se reveló aquel día que me dijo que ni visa la sacara a dar una vuelta en el Ferrari Y yo que ando con los tigueres hambriento afillando los dientes en modo safari Parecía tímida al principio pero no, no Se escapó del novio, lo dejó haciendo no, no Traje una amiga y su mundo paró, en la terraza el party se picó Tengo una terraza en casa donde podemos armar un party a ver qué pasa Hay que darás cuenta si en verdad tu novia te quiere o si me ve y se pasa Tengo una terraza en casa donde podemos armar un party a ver qué pasa Hay que darás cuenta si en verdad tu novia te quiere o si me ve y se pasa Volvió el jefe, no se asusten, Kale, Timachi, baby El jefe de tu reo y del RKT, pa' que lo goce, roxe, haciendo un palo por me El Juaco de Piero Branca por si no me conocía, haciendo bailar a la letranda melodía Ryan Allen en el beat, espectro produciendo Y esto es, tu reo mítico